Bueno, 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 que ganitas, que ganitas teníamos todos de esta pieza Muy buenas coleccionistas curiosos y amantes del mundillo Por fin tenemos aquí la nueva maravilla de SHK Todos los amantes de Dragon Ball de la etapa de Goku Niño Estamos de celebración con esta pieza Por supuesto decir que la he comprado en Cayo... Cayolan, Cayolan, señores, que es difícil quedarse un poco después de tantos años Es decir, que es la misma empresa, pero han cambiado el nombre comercial Han montado una nueva página web que va de maravilla Donde tenemos unos descuentazos brutales, señores Pasaros por allí y comprar cositas tan maravillosas como estas que tengo yo aquí Porque el cuerpo lo agradece Bueno, pues vamos ya con la apertura de esta pieza a ver qué tal en persona Es que hay que decir que en la producción se han hecho unos cambios respecto al prototipo Que no ha dejado muy contento a la gente Y bueno, como no quiero liarme aquí, vamos a hacer la magia y hacemos... Y aquí tenemos lo que viene a ser la caja de arte Donde tenemos por la parte de arriba el logo de SHK Y por delante, tanto por detrás, tenemos el dibujo de la estatua Por aquí pone Dragon Ball Universe Series Base Vale, perfecto Vamos con la apertura de esta maravilla Vamos a ver, vamos a ver Estoy nervioso de verdad Ojo en velcritos buenos No recordaba yo la última vez que recibí una pieza de SHK Creo que solo he recibido una Velcros buenos como a mí me gustan Sí, es verdad que los corchos son estos corchos de antaño, ¿no? De piezas de antes Primero esto, señores Vamos a relajarnos que esto... Es la clave Vamos a ver qué tenemos por aquí ¡Yepa! ¡Hostia! ¡Cómo pesa! ¡La vírgena! ¡Me cago en todo! ¡Buah! Señores, qué preciosidad, qué belleza de base Y qué pintado más currado en algo tan simple, ¿eh? Se percibe calidad y, señores, esto pesa, ¿eh? Esto está... Mira Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí Voy a poner esto así de lado Bueno, por aquí tenemos una parte muy importante De lo que es este escenario del torneo de las artes marciales En... Si no recuerdo mal Isla Papaya o algo así era Esperemos que no llegue nada roto Que a mí estas cosas me ponen muy nerviosito Aquí ya tenemos parte de un personaje Y es que tenemos aquí las piernas de Shao ¡Pues que esto es impresionante, eh! Mira, os voy a decir una cosa Lo voy a poner por aquí Y ahora vamos a hacer un montaje bien Que lo veáis al detalle Porque creedme que es muy bonito Y merece la pena que veáis uno de esos montajes en primer plano Pues aquí no hay nada más, señores En esta pieza me han venido dos cajas Pero una con su caja marrón bonita Con su logo de SHK Y otra con esa típica caja anaranjada Que dices tú Esto es de custom puro de antaño Vemos como estudios como Cloud Studios Whitehall y otras marcas a día de hoy Se han separado de esa esencia de custom antiguo Y están haciendo unos trabajos en cuanto a lo que es el packaging De estudio licenciado, estudio top En cambio de SHK se ve que... No, mantienen ahí ese... Están ahí entre medias, ¿no? Venga, te meto una cajita de arte Pero los personajes te lo meten en una caja de mierda Vamos a coger la otra caja, señores Venga Venga, coño Ahora, ahora, ahora Por aquí la tenemos, señores Vamos a abrirla a ver qué tal Ojo, ojo, ojo Cuidado, señores Que no era lo que yo pensaba Ojo, cuidado Y os lo enseño ahora Mira, mira, mira SHK SHK Y SHK Claro, es que los personajes, señores Vienen cada uno en una caja Porque aquí hemos comprado un pack completo Pero hay gente que no Pues mira, vamos a hacer una cosa Para que vosotros veáis esto al detalle Vamos a montar la base Vamos a abrir cada caja Ahí en un primer plano Que se vea todo maravillosamente Y ya hablamos de esta maravilla Pero de verdad Solo viendo la base Esto es espectacular De verdad Lo digo de corazón Vamos a ello Y ya hablamos de este maravilla ¡Gracias! 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 Bueno, señores, qué cosa más impresionante, de verdad, puede ser una de las piezas que más he disfrutado abriendo de Dragon Ball. Me han parecido increíbles los detalles, la composición, los parecidos. Es una verdadera pasada. Aquí, SHK se la ha sacado, literalmente. Para quien no conozca SHK, os dejo por aquí un vídeo que hice del Evil Buu. Ahí hablé un poquito de su camino, pero bueno, por resumirlo rápidamente. SHK es un estudio custom sin licencia oficial enfocado en Dragon Ball que se hizo popular por esas composiciones donde en una sola estatua recogía todas las etapas de un personaje. Empezaron un poquito flojos en cuanto a lo que son calidades, pero fueron creciendo proyecto a proyecto hasta convertirse en uno de los estudios referentes en el coleccionismo de Dragon Ball. A partir de ahí, pues anunciaron nuevas líneas, como puede ser esta o como puede ser la de Piccolo con Kamisama. Todo era ilusión, hasta que hace poco vimos el producto final del Piccolo con Kamisama, donde los acabados dejaban bastante que desear. Empezó el miedo y después, pues vimos varios cambios que se le estaban realizando a esta estatua. Cambiaron las gafas, cambiaron el pelo y creo que fue a peor en base a las fotos que pudimos ver. La gente ya incluso empezó a ver a Tensihan más bajito, pensaba que le habían cambiado el tamaño. ¡El pueblo estaba atemorizado! Y aquí vengo yo a quitar esos miedos porque la de Piccolo y Kamisama no sé cómo será en persona. Pero esto, esto es impresionante. Bueno, hablando de las tatuas, recoge algo muy especial, muy emotivo y más que necesario para el mundo del coleccionismo de Dragon Ball. Y es que estamos cansados de ver siempre lo mismo. Y aquí SHK nos ha traído una representación donde recoge la escuela de la grulla con Tensihan, con Chaoz y su maestro, el maestro Shuru o Duende Grulla. Y con esta base que recoge el torneo de artes marciales de una manera exquisita. Esto representa el momento donde se van a inscribir a ese torneo, la edición número 22. Y donde se van a enfrentar a la escuela tortuga donde está Goku, ya que Tensihan quiere enfrentarse a él para vengar la muerte de su mentor Tao Pai Pai. Y bueno, así fue Tensihan. Se enfrentó a Yamcha, se enfrentó al maestro Muten y ya en esa final se enfrentó a Goku y ganó. Sí, señores, fue un momento duro. Éramos muy jóvenes, fue un aprendizaje, fue nuestra primera cura de humildad. Todo el mundo estábamos ahí con Goku, vamos, Goku machaca a ese puto calvo. Qué tiempos aquellos donde podía decir eso sin ofenderme a mí mismo. En fin, todo esto significa que esta estatua también recoge al ganador del torneo de artes marciales edición número 22. Ahora sí, hablado ya de toda esta historia de la pieza, vamos a ir a ver unos primeros planos. Sí, ya lo hemos visto en el montaje, pero ahora vamos con musiquita así de chill, de tranquis. Para también aprovechar y dejar ahí un buen like. Dejarme vuestros comentarios a ver qué os parece. Porque estamos cambiando los vídeos, ya sabéis, un día hacemos una cosa, otro día otra. Nunca vamos con el mismo formato, pero bueno, ustedes me dejáis vuestras opiniones, que eso es magnífico para mí. Y también vuestras opiniones de esta pieza, porque a mí me interesa saber si estáis de acuerdo conmigo o no. Yo la verdad que estoy impresionado con ella. Gracias. 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 Conalidades de rojo. Esas esculturas de demonios japoneses, que tiene una especie de pintado, no llega a ser bronce, pero es bastante curioso, está muy bien pintado, llega a parecer metal. La parte quizás más negativa, el tema de las nubes, ¿no? Esta, por ejemplo, la tenemos con un imán, bastante fácil de quitar y poner, pero esta no cuenta con imán y la pieza se caía. He tenido que ponerle Blue Attack, como habéis visto, y para mí la peor y la que estropea parte de la pieza es esta nube de aquí, que por desgracia es la única que viene pegada de fábrica. Y es que queda fatal. No solo parece un chicle pegado sobre ese demonio japonés, esa pequeña escultura, sino que además la forma que tiene no es bonita. Esta la ves más alargada, funciona bastante bien, pero esta no me gusta, señores. Esa nube para mí ha sido el punto más negativo que le saco a esta estatua. Y bueno, ya vemos lo que es el escenario completo. Podéis ver que la superficie está levemente ovalada para conseguir una buena perspectiva forzada. Todo lo que son los elementos, los muros, las columnas, el edificio, es una verdadera pasada. La ejecución me parece que es un 10 de 10. Y bueno, si ya le añadimos los personajes, esto es espectacular, con la única pega que ese super escenario queda bastante tapado. Fuck. Luego ya si nos vamos a los personajes, cada uno en una pose diferente. Tenshinhan ahí, vacilón, cruzado de brazos, con una sonrisa ahí de malote. El duende grulla con los brazos hacia detrás y Chaoz... Chaoz no puede tener pose, señores, entenderme. Chaoz tiene los bracitos así de cortitos y ni puede cruzar los brazos, ni puede ponérselos hacia detrás, ni puede hacer nada. Pobrecillo mío. Pero es una preciosidad este Chaoz. Y además cuenta con dos cabezas. Tenemos esta con una expresión sonriente, con su gorrito característico. Y después tenemos otra con una cara de maseríote empanado, no sé cómo llamarle. Y sus pelazos, señores. Esa melena al viento con la que le presume a Krilin cuando le llama calvo. Que la verdad que es muy buena, señores. Muy buena las dos cabezas. El Chaoz en general es una verdadera maravilla. Luego tenemos al duende grulla con dos gafas. Esta con el reflejo en rojo, que es la más característica del anime. Y luego otra con el reflejo emplateado. También, por supuesto, le puedes quitar las gafas, pero ¡guau! Ponle las gafas. Esa mirada afea un poco a ese caballero. Luego el tema del gorrito, muy bonito. La verdad queda perfecto. Y quizás la parte más criticable es el pelo. No era tan malo como había aparecido en unas fotos que habíamos visto. Tiene ese gris un poco azulado, pero quizás un pelín más azulado le hubiera venido bastante bien. Sí que hay una cosa que me ha molestado un poquillo. No tanto, pero es que los bigotes de duende grulla son complicados de poner porque además se caen. Se me han caído ya varias veces. Lo ideal es incluso llegar a pegarlos. Y en el caso de Tenshihan cuenta con dos cabezas. Esta de aquí, con el gorrito puesto. Y después tenemos la misma expresión, pero sin el gorrito. Y diréis, ¿pero por qué la misma? ¿Por qué no han hecho como con Chaoz? Pues yo os lo digo yo porque es perfecta, es sublime, es maravillosa. No hay una mejor expresión para él. Representa muy bien al personaje en esa etapa. Y es que, de verdad, lo han clavado. Es un 10. Es un 10. No me hagas otra diferente porque la vas a estropear. Quizás el punto más criticable es el tema de la textura, que lo tienes en todas las partes de ropa. Pero lo digo en serio, es escala 1.6 bastante pequeño. Vosotros estáis viendo unos super primeros planos bastante ampliados, pero en persona no molesta. No es una textura que satura, es una textura que a media distancia se difumina y simplemente le da ese aspecto de tela real. Y bueno, el tema del pintado, como digo, en la base era maravilloso, pero en los personajes más de lo mismo. Todo lo que son las pieles, tiene el tono ideal, todo el lineado de la cara, luego los ropajes y además un pintado bastante limpio. Apenas se han salido y digo apenas porque mirar esto me ha dolido, me ha dolido ese HK. Aquí me has fallado. Y bueno, un punto muy importante es que cada personaje cuenta con su base individual. Una base que cuenta con un plato muy similar, aunque en este caso en negro. Y la superficie también representando el tatami, pero en este caso en plano. Aquí no hay perspectivas forzadas, señores. Esto es muy positivo porque tienen la opción, por un lado, de poner a los personajes en su base completa o de manera individual y así también tener una representación visible del torneo de artes marciales, ya que creo que el propio torneo es incluso más especial que el duende grulla. Por ejemplo, es algo más simbólico de Dragon Ball y en esta estatua está representado de manera exquisita. La verdad que es una pena, vuelvo a decir, el que la base se encuentre tan tapada por estos personajes. En el caso de Chaoz, cuenta con unas piernas alternativas, ya que al estar volando en la base, como habéis visto al principio, vienen ya las piernas pegadas en el muro. Esto, como digo, es positivo por la opción diferente de colocarlas en la base o de manera independiente y poder exponer la base por sí sola, aunque tienes las pegas de que ves un poco ahí esos pernos de los desencastres. Pero, 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 hay otro punto muy positivo de esto y os lo voy a contar después de hablaros de los precios. Esta pieza te daba la opción de comprar cada uno de los personajes de manera independiente. Chaoz por 105 euros, Duendegrulla por 170 y Tenshihan por 195. Viene con su base independiente, como habéis visto esas cajitas pequeñas. Y por 525 euros tiene la opción de comprar todo el conjunto con una base donde unir a los tres y además con esa representación del torneo de artes marciales. Tema de precios, me parece que está excelente, sobre todo viendo las calidades. ¿Qué ocurre aquí? Que normalmente, en estas situaciones, la mayoría de marcas lo que te hace es una edición para las piezas independientes, por ejemplo, 150 de cada una y después te hace otra edición diferente, otra numeración, a lo mejor otras 150 de la base con el conjunto. Y claro, al verlo así, me ha creado esa ilusión de que todo fuera parte de una sola edición. Y cuando he cogido ya las tarjetitas, que viene una tarjetita de todo, lo he podido confirmar. Aquí tenemos Chaoz, aparece con dos estrellas y viene la numeración 50 de 150. Tenemos a Duendegrulla, tres estrellas, 50 de 150. Y tenemos a Tenshihan, cuatro estrellas, 50 de 150. Como podéis ver, las tres vienen con la misma numeración, además una numeración muy bonita. Y después, aparte, viene una tarjeta donde te sale la base con los tres personajes, pero aquí no viene numeración. En mi caso, la verdad que no sé por qué me han venido tres tarjetas. No sé si es una por cada personaje o si es que se han equivocado y me han echado tarjetas de más. El caso es que 150 para esta pieza es algo muy exclusivo, pero al venir de esta manera, al ser todo una sola edición, pero que se vendan por un lado, por separado o en el conjunto, hace que toda esta representación sea aún mucho más exclusiva. Me explico. Por ejemplo, si hay 30 o 40 personas en el mundo, que seguro que las hay, que hayan dicho, oye, Tenshihan, 195 euros en 1.6, muy bien ejecutado, con una base muy bonita. Yo no quiero gastarme 525 en esto. Yo quiero simplemente este personaje, que es el que a mí me gusta. Son 30 o 40 piezas que se reducen de todo el conjunto, ya que si vendes por separado 30 o 40 Tenshihan, estamos hablando que en el conjunto completo son 30 o 40 piezas menos que podrán vender. Por lo tanto, si ya 150 para esta maravilla, con tres personajes, con una base tan bonita, me parece muy, muy exclusiva. Si hablamos ya de que quizás hay 110, 120, 90, estamos hablando de un producto que es una maravilla, con un precio muy bueno y con una exclusividad que lo convierte para mí en una auténtica joya del coleccionismo de Dragon Ball. Y con esto, familia, quiero ya dar mi conclusión final. Vuelvo a decir, han traído algo no antes hecho, algo nuevo, lo cual se agradece bastante. Ese HK demuestra que vuelve a estar ahí arriba, donde compiten Cloud Studios, donde compiten Whitehall y donde compiten KD y otras marcas. Y además, nos muestra un camino prometedor. Porque si esto a mí personalmente me ha enamorado, ¿qué pasará si nos traen al maestro Muten con Goku, Krilin e incluso quizás Yamcha? En un escenario así, una representación como esta para hacerle pareja. ¡Buah, señores! ¡Buah! Puede ser tremenda locura de verdad, no me lo quiero ni imaginar porque me pongo nervioso, me pongo nervioso mientras el tembleque. Poco más, familia, un millón de gracias por acompañarme en este vídeo. Deja un like, un comentario para seguir trayendo cositas frescas como esta. Además, creo que es la primera que se ha visto por YouTube, al menos YouTube de habla hispana, así que está bastante bien, bastante guay. Un millón de gracias, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.